Estoy aquí en mi casa, en mi cuarto mirando, calle 7, mirá que simpático que están los chicos, del rojo, del amarillo Y donde está el hermoso público, también lo veo, muchísimas gracias Estoy muy feliz por el cariño, ahí está el público, ¿cómo está público? Muy feliz, la verdad, muy agradecido, creo que si no fuera por el amor, si no fuera por el cariño Si no fuera realmente por el apoyo que Bolivia entera me dio, no sé dónde estuviera ahorita Realmente, gracias Bolivia, ustedes hacen de que yo me sienta muy feliz, muy agradecido y muy gozoso ¿Sabe qué? Bueno, yo estaba de vacaciones y cuando volví no lo encontré Y dije algo que creo que nos hizo reflexionar a todos Desde mí, comenzando por mí, por cada uno A veces suponemos que queremos a las personas y suponemos que ellos saben que los queremos Pero no lo decimos, no los guardamos Y ahora aprovecho en nombre de todo ese público, de los gladiadores, del team, de todo el país Para decirle lo que tenemos, Dios José Lo extrañamos y tenemos que aprender a decir más seguido lo que sentimos Este equipo siempre va a tener un espacio para usted Porque usted, cuando nosotros dos ni siquiera sabíamos cómo relatar una competencia Cuando nosotros estábamos nerviosos, temblando, porque era nuestro primer programa de Calle 7 Fue el que con amor nos enseñó, nos ayudó y estuvo no solo como un buen colega, sino como un buen amigo Dios José, lo queremos con el corazón, de verdad Gracias Anabel, ahorita que hablas de colega y de amistad Realmente me siento muy feliz y agradecido con tu amistad Anabel Gracias Ronald, gracias Eloisa por el apoyo, por el cariño, por realmente estar conmigo, por el mensaje, por el abrazo Yo sé de que ustedes son mis amigos, me lo demostraron y me lo demuestran Delante y atrás de cámara, gracias a todos Y sobre todo Anabel, Ronald, quiero agradecer a una persona que realmente me sorprendió El día de ayer recibí un mensaje de ella, que es la señorita productora Gracias, yo sé que quizás me esté escuchando en este momento Y también agradecerle, porque a pesar de todo, me apoya, me dijo que me apreciaba Y yo sé que el cariño de ella es puro, es real, pese a lo que ha pasado y a lo que pueda pasar Qué lindo, de eso se trata que estén juntos en los buenos y los malos momentos A pesar que no son malos, solo son pruebas Porque como decía Anabel, lo único que nosotros queremos de verdad Tenerlo muy pronto acá en su casa, que es calle 7 Porque somos una familia, no olvidarse José Más que colegas, nosotros somos familia Exactamente, y justamente eso me tiene el corazón bien, bien gozoso, bien alegre Y bueno, yo sé, la conozco a ella, sé el carácter que tiene Pero es buena, quiero comentarles que es buena mujer Es una buena profesional, la admiro, la quiero Y sé que me está escuchando, como le decía en este momento No tengo nada en contra de ella Es más, creo que aprendí muchísimo, me enseñó muchísimo Y bueno, a pesar de todo, señorita productora, usted sabe lo mucho que yo la quiero Uy, hola ¿Señorita productora? José Marigal No, le seguimos a mi Buenas tardes, señorita productora ¿Me escucha bien? Disculpen, ¿me escuchan bien? ¿Usted me está preguntando si yo la escucho? Obviamente que sí Sí, sí, sí ¿Cómo no escuchan? José, ¿cómo no poder escuchar esa voz, José? ¿Cómo olvidar esa voz? No, gracias, gracias, la verdad es que me toma por sorpresa esta llamada Le decía a Nabela, Ronald, que me siento muy feliz por el cariño del país Por mi Bolivia, mi público hermoso, como siempre le digo, mi público lindo Porque fueron más de 185 mil me gusta que me han dado y me siguen apoyando José, dígame ¿Usted está feliz? Muy feliz, muy feliz Usted conoce muy bien mi tono de voz y sabe que en este momento no sé cómo demostrar mi felicidad Si usted es feliz, yo también soy feliz Gracias, gracias, gracias Gracias, señorita productora, gracias por el apoyo Pensé que me iba a dejar solo, pero realmente no me equivoqué Conozco la mujer que es usted Jamás, José En un día de viernes, es maravilloso haber escuchado su voz No se esperaba, no se buscaba, pero usted llegó Gracias, gracias, la verdad me siento muy agradecido con usted Con mi hermoso público en primer lugar Y con mis grandes amigos Anabel, estás hermosa, ese rojo que te queda muy lindo, amiga Ronald, estás simpático, mi hermano Y también a ti Eloisa, un beso grande, hermosa, porque gracias, mis amigos queridos Gracias, gracias Bolivia, gracias a todos Muchísimas gracias, José, realmente nosotros nos alegramos Nos pusiste el corazón nuevamente latiendo a mil por hora, de verdad ¿Por qué? Porque necesitábamos escuchar su voz Todo el país necesitaba saber que estaba bien Sí, gracias a Dios estoy bien, estoy feliz Más feliz que nunca por el cariño del público Melgar Melgar, me alegra que esté bien Usted sabe cuánto lo aprecio Usted sabe cuánto lo quiero Y ya lo sabe Si usted es feliz, yo también lo soy En dos momentos de felicidad Gracias, 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 gracias Yo sé que lo que usted me dice es cierto Gracias Ay, ay, ay No queda duda José siempre fue un caballero Y lo va a hacer Y lo más lindo del amor cuando ha sido verdadero Es que las personas estén juntas o estén separadas Siempre hayas respeto Siempre le deseemos el bien a la persona que nos dio tanto amor No puedo creer, de verdad esta conversación nos ha dejado a todos muy sentimentales Me ha puesto, me ha puesto feliz Esa ya ¿Sabe qué, José? No corte Siga hablando con la señorita productora de UT Inter Oiga, o no quiere relatar la competencia No, no, oiga Oye, están llevándose también Pero lo cortamos Delante de las competencias No, no, no Por teléfono, que sea, que conduce No, 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 no ¿Qué pasa? Ya, en serio, pues Fuera de chiste Fuera de chiste Querido José, quiero decirle que mucha gente ha demostrado Cuanto lo quiere Todo el país A nosotros nos alegra también saber que el país se movilizó Se manifestó Dándole el apoyo a usted Y es impresionante como hemos alcanzado a tener el récord en audiencia Cerca 4 millones de personas han estado interactuando en estos últimos 7 días Y esas 4 millones de personas han demostrado Que quieren a José Melgar en calle 7 Espero que sea pronto su retorno Espero que esté muy bien Y sé Y estoy seguro Que pronto El tío José retornará a su casa Retornará a calle 7 Gracias Wow Me siento muy emocionado al verlos ustedes Me encantaría estar ahí cerquita Me siento muy feliz Gracias En serio, Bolivia No se imaginan Cómo mi corazón está dividido en cada uno de ustedes Si pudiera abrazarlos Darles las gracias a cada uno Y bueno, me siento muy feliz Y espero que pronto Espero que pronto nos veamos Y hablando de vernos Ustedes, claro Me ven por las oficinas Me ven por el patio Y se hacen los locos ¿No es cierto? Y aquí empiezan con que Lo extrañamos y no sé qué más No, no digas eso Le dije No Le dije que era él Pero es que ha cambiado Está el obvio más musculoso Más delgado Y le dije Y usted No Ese está muy flaco Muy fisicudo Me dijo usted Que los músculos ¿Está aprovechando para hacer ese cambio, José? ¿Usted? La verdad es que Ya Vamos a ver si En la fotografía Me van a ver por mis redes sociales A ver qué cambio tengo Uy, imagínate Dios, José Lo queremos Un millón de besos para usted Y pronto, pronto Le vamos a dar un abrazo Y sabe qué No perdemos la fe De tenerlo pronto aquí Porque la voz del pueblo Se escucha Y se respeta siempre Y estoy segura Que toda esta gente Que está aquí La que está en su casa Va a hacer que usted vuelva Lo queremos Sí Muy bien, José Disfrute, disfrute El tiempo libre Y siga hablando ahí Con la señorita productora Te queremos Y como diré Un buen cochabambino Como el anticulso De corazón No, sinceramente Recalco Recalco otra vez Gracias Anabel Gracias Ronald Gracias Eloisa Gracias Bolivia Gracias público